Galván y su sopresiva comparación con el Universitario 2023, el plantel 2009 era mejor. El exdefensa de Universitario, Carlos Galván, se refirió a los equipos cremas campeones del 2009 y 2023 y dio su impresión sobre cuál de los dos fue mejor. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Universitario de Deportes continúa con sus celebraciones por el título número 27 en su historia y, tras no poder levantar el título en matute, viene organizando un fiestón para que sus hinchas sean testigos del acontecimiento en el Estadio Monumental. Aparte de los actuales jugadores y cuerpo técnico, antiguos jugadores que tuvieron un paso destacado por el cuadro crema también mostraron su alegría por la obtención de la Liga 1, entre los que destaca Carlos Galván, un jugador muy importante en la campaña donde consiguieron la estrella 25 con Juan Reynoso como técnico. Pero además, hizo una comparación entre los equipos de este año y del cual fue capitán y campeón hace 14 años, señalando que ambos se caracterizaban por ser muy físicos, pero que el del 2009 era mejor por individualidades, causando sorpresa en los aficionados merengues. Los dos eran equipos físicamente muy buenos y similares, pero por características y ticas de futbolistas, me parece que en individualidades, mejor era el del 2009, aseveró el exfutbolista argentino en el programa de YouTube, a presión. Universitario 2009 y Universitario 2023, ¿qué tienen en común ambos planteles? El conjunto estudiantil tiene actualmente 27 títulos nacionales, pero si solo nos fijamos en el plantel del 2009, donde estaba Galván, y el de 2023. Los dos tienen una cosa que comparte en común, haberle ganado en la final nacional a su eterno clásico rival, Alianza Lima. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Crees que es mejor el equipo de 20223 o 2009? Deja tu opinión ya que es muy importante y suscríbete al canal ya que tu opinión es muy importante y disfruta suscribiéndote al canal ya que tendremos videos todos los días.